Música Amigos de El Informe, muy buenos días, qué placer encontrarnos en esta jornada de viernes 19 de mayo. Vamos a abordar hoy varios temas con la delegada de Comisión Nacional de Fomento Rural ante la Junta Nacional de la Granja, con Cristina Rebetria vamos a estar hablando en minutos nada más, para conocer un poco más la situación por dentro de lo que es la complicación que está teniendo el sector de la granja debido a la sequía. Con Alvaro Cristanz delegado de la Asociación Nacional de Productores de Leche ante el Instituto Nacional de la Leche también vamos a abordar otros temas se viene el Foro de la Leche también el 1 de junio, un clásico también de actividades lácteas y con el ingeniero Alfredo Pérez vamos a estar hablando de lo que es la operativa comercial en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en esta nueva a dos años justamente de crearse la UAM, porque hay algunas personas que nos han escrito para conocer un poco el horario de operativa de la UAM para el público que quiere ir en general además de la actividad de los operadores que tempranito nada más vienen a trabajar a la UAM vamos a estar hablando de estos temas en instantes aquí en Agroinforme y que se vengan a saltar caerita y que se vengan a saltar caerita soñando con regresar fue larga tal vez la ausencia anduve por la querencia detrás de lo fraternal allá en el algarro oval que al norte me lleva de chango yo supe andar descalzo por los caminos el rumbo de un peregrino cantando tome al final nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo el siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución comenzamos el diálogo con Cristina Revetria productora familiar del departamento de Canelones de la zona de Canelón Chico también es secretaria de la Comisión Nacional de Fomento Rural y delegada ante la Junta Nacional de la Granja cuál es la situación por dentro que están viviendo los productores los productores familiares fundamentalmente consecuencia de la sequía y de estos momentos bastante complicados de eso hablamos largo y tendido con Cristina Revetria tuvieron productores de la zona mía allí de Canelón Chico digo productores que perdieron tuvieron que optar o dejar una cosa y seguir con la otra y bueno y así tuvieron que poner en la balanza y bueno hubieron productores que perdieron a mitad de cosecha tuvieron que dejar la producción hortícola productores familiares para poder bueno la poca agua que le quedaba en un rubro y dejar el otro y así sucesivamente el tema de las cosechas de invierno ahora por ejemplo lo que es zapallo lo que es el boñato que es en realidad los productores más al norte para la parte de los santorales vamos a decir que es donde está más la producción y bueno fueron muy disminuidas las cosechas porque había que ver aquellos zapallales y los boñatos si bien digo quizás para los más tardidos esas agüitas que vinieron digo ayudó pero muy complicado muy complicado seguramente para muchos no hubo antecedentes de los seminarios y no y no digo para nosotros que ya estamos grandes digo muchos de la zona digo si bien a ver siempre hubo un verano siempre hubo un verano seco pero estaba ese verano seco y después ya venía un otoño lindo y después ya sé como que se acomodaba y volvía a llover abundantemente para llenar las aguadas pero ahora la cuestión que que venimos de un año tras el otro tras el otro y y lo que hay a la vista no sé no es muy halagüeño ¿no? claro entonces y eso hace que todo se encargue y que la situación sea complicada porque y bueno es parte de la cosa es es todo es una cadena un elabón que te va llevando al otro te va llevando al otro y lógico todo por eso digo siempre el el último el consumidor final es el que realmente este paga mucho más lo que lo poco que nosotros como productores familiares podamos este producir ¿no? y en realidad somos los que siempre digo yo ¿no? los que somos los que más trabajamos lo que más sacrificio te da lo que más agachas el lomo y todas estas inclemencias y bueno y a veces a veces también cuando estás a cuando pasan estas cosas al pueblo también le cuesta mucho porque no tiene por qué pero a veces hay que informar y visualizar que realmente ¿no? cuando están consumiendo lo que están consumiendo tienen que ver y ver de dónde sale por qué por qué está la manzana chica hoy por qué está el boñato chico por qué está la papa chica bueno a ver y hay que también tenemos que ser tener empatía de decir bueno si hay manzana chica bueno este año vamos a comer manzana chica porque digo y si hay boñato chico el boñato chico pero digo porque a veces estamos tan acostumbrados y la ciudad siempre a la mejor calidad ¿no? y bueno hoy es lo que tiene digo si vienen mejores calidades ténganlo por seguro que no lo van a pagar menos lo van a pagar más alto porque la mejor calidad el tema es así oferta y demanda ¿no? acá acá también cuando teníamos buena calidad también si tenés una manzana chica tiene un precio una manzana grande y así va a pasar pero lo ideal sería que el pueblo la ciudadanía fuera empática también con los productores familiares y que realmente se consumiera bueno lo que hay lo que hay que bueno es chico es como cuando el valor de la lechuga ¿sí? ¿viste? digo siempre eso también es lo que a veces como productores familiares nos duele decir ¡pah! porque lo primero que dicen se están llenando están haciendo mucha plata porque la lechuga está costando en un puesto 130 o 140 pesos cuatro hojas pero tienen que pensar que si está eso es porque no existía era tan grande la poca producción que había y claro lo poquito que había al haber tanta faltante lógico te dispara el precio pero otras veces cuando compran la lechuga a 10 pesos se preguntan ¡pah! ¿y cómo harán los productores? para poder subsistir que nosotros estamos comprando de la lechuga a 10 pesos y a ellos ¿cuánto les quedará? digo hago siempre esa lectura porque en realidad esa conciencia de que tiene que saber que no es que pateamos una piedra y sale una papa y sale un puñato y sale un zapallo ¡no! hay que trabajarlo hay que sudarlo hay que pasar sacrificio digo en el medio rural y yo creo que esas cosas quizás quizás un poco más informado a raíz de todo esto mismo de la sequía que es tan general y es tan mundial quizás este ten un poco más informado pero digo a la población le falta información yo creo a la población consumidora de por qué las cosas se están dando como se están dando ¿aprendimos algo? y bueno sería ideal ¿no? de que por lo menos yo digo ser empático ¿no? con el productor que en realidad es el que es de donde sale porque todo tiene esa cadena que va que va que va pero el primer eslabón es la tierra y es el productor y en realidad si no existe si que vos me preguntabas si caían si habían caído algunos productores ojalá ojalá no queden productores por el camino porque sabemos que después ¿con qué revertís ese productor que quedó por el camino para volverlo entonces digo se están haciendo lo posible para que esos productores puedan subsistir y quedarse en su medio rural ¿no? en su medio de vida de toda la vida ¿no? porque eso también te tiene que gustar eso también tenés que amar lo que haces y bueno y no todos podemos ser como yo no todos podemos ser médicos ni todos podemos ser ingenieros tenemos que haber de todo pero que es que es duro y que es este es muy lindo el campo pero tiene sus contras ¿no? 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 Gracias por ver el video.